¿Qué es la demanda de sell-in y sell-out? Estamos en una situación de demanda contraída, tanto a nivel de sell-in como de sell-out. El sell-in principalmente está producido por la situación actual de los mercados crediticios y también la escasa capacidad de compra que está teniendo el canal de distribución de neumáticos. El sell-out está afectado claramente por la situación de las familias. Las fórmulas que propone Woody Ardullup para atacar este tema son, en primer lugar, apoyar definitivamente al canal con fórmulas financieras que ayuden a nuestros distribuidores a pasar estas malas épocas y, de cara al sell-out, con unas campañas muy específicas de trade marketing enfocadas a cada uno de los canales y distribuidores en donde estamos trabajando. Desde Woody Ardullup bendecimos la libre competencia en este, como decíamos, mercado muy contraído. Por tanto, estos canales que están surgiendo vía Internet simplemente están añadiendo valor de cada usuario final. El taller tradicional, nuestro cliente principal, tiene que adaptarse a esta nueva situación, tiene que entender cómo afecta a este usuario final y, lógicamente, ser cada vez mejores. En el año 2009, Woody Ardullup ha alcanzado la posición de número 2 en el mercado de reposición, posición que tenemos intención de mantener y reforzar, seguir creciendo junto con todos nuestros canales de distribución, apoyando al usuario final a la vez que apoyamos nuestra distribución y a nuestros distribuidores, así como el montaje final en los talleres. Este año, el lanzamiento del nuevo E-Fishing Grip, producto que va a ser líder en su segmento y ya está recabando grandes éxitos en las primeras presentaciones en los diferentes mercados. Cabe destacar la fuerte expansión que ha tenido la red Vulco, el canal fidelizado de Woody Ardullup, en los últimos dos años, alcanzando ya cerca de la cifra, cerca de los 240 talleres, tanto España como Portugal.